Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Introducción a la Ingeniería de Minas. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, que se ubica en el primer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia ética y responsabilidad profesional, en el nivel 1. Los contenidos generales que se la asignatura desarrolla son los siguientes, la ciencia e ingeniería, origen y evolución de la ingeniería, fundamento científico y tecnológico de la ingeniería, enfoque científico e ingenieril en la resolución de problemas, funciones de la ingeniería, ética profesional, el perfil profesional de la ingeniería de minas, campos de acción de la ingeniería de minas, el rol de la ingeniería de minas en la sociedad, la minería en el Perú, actividades de la industria minera, medio ambiente y responsabilidad social, la minería moderna y el futuro de la ingeniería de minas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir el marco de referencia de la ingeniería de minas en la industria minera, acorde a los valores y principios éticos de la profesión, en un contexto regional, nacional y mundial. Te damos la bienvenida una vez más al curso introducción a la ingeniería de minas y recursos humanos y a la universidad continental.